¡Hola! Soy Esther de los colores del scrap. Hoy os traigo un vídeo de un haul de compras. Me están llegando las cositas de Aliexpress poco a poco, sobre todo los toqueles. Son cosas que tenía pedidas yo creo que desde enero. Hay cosas que estaban pedidas y me están empezando a llegar a ahora. Así que bueno, para que no se alargue mucho el vídeo os empiezo a enseñar y os dejaré luego abajo en la cajita de información. Miraré a ver si siguen vendiéndolos porque como han pasado tantos meses muchas veces pones los links y ya no están. Pero bueno, yo dejaré todo lo que os voy a enseñar abajo en la cajita de información. Estos ya hice un álbum con ellos pero no los enseñé en compras. Son estos dos troqueles de aquí. Aquí me falta uno porque lo tengo por ahí que lo estoy utilizando para hacer unas etiquetas. Son estos de aquí que tienen forma, son bastante grandes y este es con el que hice el álbum este que os dejaré por aquí el link para que vayáis a verlo. El que lo hice con la piel roja. Son estos de aquí. Estos ya os los quería enseñar y eran de los últimos pedidos. No hice haul de ellos pero sí que los utilicé para ir haciendo cositas. A ver, luego, mira, espera, que lo voy a enseñar. Cogí este de aquí. Estos de aquí son, perdonad el ruido. Este de aquí son unas vallas de estas de granja, ¿vale? De estas de madera. Decir que este corta divino, corta fenomenal. Además, hace el dibujito de la madera. Lo hace fenomenal. Justamente he ido a coger la cartulina. Mirad, lo hace muy, muy, muy bien. Y corta fenomenal. Ya os digo que esto, estas cositas de aquí, no he tenido ni que utilizar el rodillo este para quitar la cartulina ni nada. Ha caído solo y la verdad que estoy muy contenta. Muy, muy bien. Lo quería haber utilizado en un proyecto, pero bueno, como ha llegado tarde, ya lo tengo para otra cosa. Lo voy a dejar por ahí. Luego, me cogí también este y ese lo cogí en la misma tienda. Esta es en la misma tienda de los troqueles grandes. Esto es un árbol. Un árbol que también lo iba a coger para hacer el mismo proyecto, pero bueno, tampoco me llegó. Decir de este que corta igual de bien que la, que la, vaya. Mirad, corta fenomenal. Pero que muy, muy, muy bien. Y ya os digo, bueno, esto es porque justamente corté la etiqueta de la cartulina y no me ha hecho falta nada. Es que ha salido fenomenal. Y es una cartulina normal, ¿eh? No es de ningún gramaje. Es una cartulina normalita. Este también es muy bonito. Para ponerle este, por ejemplo, para poner unas florecitas pequeñas por las ramas y hacer como si fuera un almendro. Muy bonito. Más cositas de Aliexpress. A ver. Mirad, recogí también este de aquí. ¿Vale? Estos son círculos. Este lo cogí porque yo no tengo troqueladoras de círculos. Tengo dos, pero son muy grandes. Entonces yo quiero utilizar... Mirad. ¿Veis? Este es el troquel y este es el corte que hace cuando caen los agujeritos. Y yo utilizo, quiero utilizar algunos de ellos pues para adornar los clips que adorno. ¿Vale? Este y este me vienen muy bien pues para adornar. Y luego todos los demás, bueno, pues para confeti o lo que sea. Y decir que corta también. Muy bien. El siguiente que os enseño es... Me llegaron también troqueles para hacer álbumes de bebé. Entonces, mirad. Os voy a enseñar. Este es uno que viene en varias partes. Se viene la mecedora. Que es este de aquí. Que tiene un tamaño muy chulo. Esta es la alfombrita. Esto es la cuna. Y luego aquí está la... La... Lo diré. La lámpara que no sé dónde está el otro trocito. ¿Qué pasa, chico? ¿Vale? Mirad. Este también. Igual. Ah, mirad. Aquí está. La parte de arriba de la lámpara. Igual. La corta troquela fenomenal. Mira. Aquí se me ha quedado uno. ¿Veis? Es que se cae solo. Troqueran muy, muy bien. Vale. Este por aquí. Nuestro. Vamos a retirar ahí. Me llegaron también junto con la habitación. Este de la tarta. Que también está chulo. Y también troquela muy bien. Mirad. Uy. Que se escurre. Este también. Fenomenal. De troquelar. Este... Que son... Que es el bebé durmiendo. Que viene el troquel entero. Y luego viene por separado el pelo, la... Una pajarita. Y el cuerpo. ¿Veis? Os lo voy a enseñar. Voy a poner así. Y este... Mirad. Es que todos troquelan muy, muy bien. Troquelan fenomenal. Es que las... Incluso las rayitas estas las troquela... Fenomenal. Fenomenal. La verdad que con estos estoy muy contenta. Más cositas. Más cositas. Un osito también me llegó. Con los troqueles de... De bebé. Me pensaba que era un poquito más pequeño. Pero bueno. No está nada mal. Mirad. La verdad que este está también muy chulo. Y luego ya... De bebé no... Ah. Bueno, sí. Los... Los lobitos estos también que pedí... Que estos ya os utilicé en el reto... De final... De final de curso. Este troquela muy bien la parte de aquí. De los lobos. Pero... El hilito está sumamente fino que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Veis? A mí este se me ha roto. Para que no se rompa. Pero bueno. No troquelan mal. Lo único es eso. Que la... Que es muy fino el... Es muy finito. Los... Las cuerdas de los globos. Luego me pedí este... Este de aquí. Este de aquí. Sí que... Vi que el tamaño me gusta. Porque es lo que yo quiero. No quería letras muy grandes. Porque letras muy grandes ya tengo. Entonces... Troquela... Wow. Este troquela genial también. La verdad que en esto he tenido suerte. Mirad. Troquela. Lo que es la letra... En el circulito. Pero es que luego mirad que bien sale la letra pequeñita. Mirad. Y sale fenomenal. Este por ejemplo. La he dejado alguna sin troquelar. Pero para que veáis es que mirad como se despega. O sea. Es que... Está fenomenal. La F. Es la parte del cuadrado. Y luego la letra. Y la verdad que está muy 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 bien. Aquí tenéis todas las que he troquelado. Son muy finitas las letras que salen. Pero el cuadrado este que es lo que yo buscaba. Que me gustaba mucho. Salen muy muy bien. Vienen los números. Y luego viene un corazón. Una estrella. Y algunos... Algunos otros. Es esta. Genial. Vale. Luego. Eh... Para comunión. Cogí el niño y la niña. Cogí estos de aquí. El niño. Y la niña. Me tienen que llegar algunos otros de comunión. Pero aún no han llegado. Mirad. Igual. Troquelan igual de bien. Los dos. Troquelan muy muy bien. Vale. Esto en cuanto a troqueres. Luego. Cogí unos sellitos de flores. Estos de aquí. Que estos también me vienen con troquel. Estos aún no los he probado. Porque lo que quiero hacer es hacer el... El sellito. Pintarlo con acuarela. Y para luego cortarlo. Y hacer las flores. Así que bueno. Probaré a ver qué tal. Y ya... Y ya os diré. No tiene mala pinta. No tiene nada de mala pinta. Y por último. En Aliexpress. Cogí. Que creo que me tienen que llegar algunas más. Las medias perlas estas para hacer flores. Cogí en dorado. No sé la cantidad que tienen aquí. Creo que venían doscientas. En estas que venían doscientas. Estas que son variaditas de colores. Creo que también venían doscientas. Estas son pequeñitas. Estas son de... Estas son de un milímetro. Puede ser. De tres. De tres milímetros son estas. Son muy pequeñitas. Porque las quiero para flores más pequeñas. Estas de aquí. Que son un color marroncito. No sé si se verá bien. Estas que son un marrón... Clarito. Estas moraditas. Y luego me llegaron también otras. Que es que las... Cuando me llegaron las fui a meter. Pero dije... Ay, si puedo antes tengo que grabar el haul. En azul. Es que las quiero meter aquí. En estos botecitos. En azul. Y en verde. Las quiero meter todas aquí. Luego pegaré una aquí en la tapa. Para saber cuál es. Y esos botecitos que los cogí en el Teddy. Me vienen muy bien. Entonces para meter... Pues aquí tengo por ejemplo. Pues mirad las cositas estas del Teddy. Del mar. Y lo meteré todo aquí. En la cajita. Y ya está. Bueno, si luego me llegaron. Cogí coleteros de estos blancos pequeñitos. Para hacerme coletas. Pero bueno. Esto no tiene nada que ver con las manualidades. Pero bueno. Os lo enseño para que también veáis. Que cogí. Lo cogí de ahí. Y en Aliexpress. De momento. Es lo que me ha llegado. Tengo que recibir algunas cosas más. No sé lo que tardará en llegar. Y lo meteré con algún otro haul. De cosas que voy teniendo por ahí. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribíos al canal. Y nada. Nos vemos muy prontito en otro vídeo. Adiós.